Ahora sí. Bueno, pues en la clase de hoy de geografía nos toca ver la atmósfera. ¿Se ve la presentación, verdad? Sí, pero ya se ve. Ok. La atmósfera es una capa gaseosa que está rodeando a toda la Tierra, a todo el planeta. Y está compuesta por una mezcla de distintos gases, mayormente nitrógeno, oxígeno y otros. Los cuales son incoloros e inodoros. Por eso no podemos ver la atmósfera, porque no tiene ningún color ni tampoco huela a nada. La atmósfera no es homogénea, no está toda completamente igual. Cambia dependiendo de qué tan alto estés. Y por eso es por lo que hay cinco capas. De abajo hacia arriba, esas capas son la tropósfera, la estratosfera, la mesósfera, la termósfera y la exósfera. Y vamos a verlas una por una. La tropósfera es la capa de la atmósfera que está en contacto con la superficie, la que está en contacto con la Tierra, la que está más abajo. La capa en la que estamos nosotros. Todo eso es la tropósfera. Una característica de ella es que en esta capa se llevan a cabo los fenómenos meteorológicos. Las lluvias, los huracanes, los tornados, las nubes, las tormentas. Todos los fenómenos del clima están aquí. Más arriba de la tropósfera ya no hay nada de eso. La tropósfera mide 10 kilómetros, o sea, 10.000 metros. 10 kilómetros desde el nivel del mar hasta el cielo. ¿Han visto el edificio Torres Obispado, el que está sobre Constitución? Ese edificio, el Tote, que está ahí muy bonito. ¿Sí lo han visto? Sí. Profe, de hecho, ¿van a construir otro edificio que va a ser el más alto de América? El segundo más alto de América, sí, la Torre Rice. Va a estar aquí al ladito de este. Bueno, pues la tropósfera mide 33 veces este edificio. O sea que la tropósfera está muy alta. Profe, ¿cuál es el edificio primero más grande de América? El One World Trade Center. ¿Ese construyeron donde estaban las Torres Gemelas? Ese es el más alto. La Liberty Tower se llama. O One World Trade Center. Esta es la única capa en donde hay vida, y es por eso que a veces la tropósfera se le dice biosfera. O sea que más arriba de 10 kilómetros desde el suelo, ya no hay ni aves, ni bacterias, ni nada. Ni peces. En esta capa en particular, a mayor altura, hay menos calor y menos oxígeno. El monte Everest, que es la montaña más alta del mundo, se encuentra a 8.850 metros de altura. Le falta bien poquito para llegar al límite de la tropósfera. La gente que se sube a esta montaña tiene que llevar oxígeno en un tanque y prepararse muy bien contra el frío. Porque en la tropósfera, acuérdense, la mayor altura, menos calor y menos oxígeno. Si tú te subes aquí, va a haber muy poco oxígeno y no vas a poder respirar bien. Por eso se lleva en el tanque. Profe, por eso yo cuando hacía frío en el cara, me iba para abajo porque así hacía menos frío. Sí, hace menos frío. Eric, no pues ni modo. Ahí después ves el video. Dino chale para ti. La estratosfera es la siguiente capa de la atmósfera. Y aquí se encuentra la capa de ozono. La capa de ozono es una capa que está dentro de la capa estratosfera. ¿Ok? El ozono nos protege de los rayos ultravioleta del sol. Y si te acuerdas, los rayos ultravioleta dañaban el ADN de nuestras células y nos causaban cáncer. O sea que la capa de ozono nos salva de que tengamos cáncer. Sin embargo, algunos de los contaminantes que nosotros estamos emitiendo destruyen la capa de ozono y provoca que tenga algunos agujeros. Uno de ellos, muy grande, está en la Antártida. Si una persona se para aquí durante algún tiempo, casi seguro que le va a dar cáncer por todos los rayos ultravioleta que le llegan. Por los pingüinos. Para proteger a la capa de ozono, se prohibieron los contaminantes más dañinos a ella. Como los aerosoles y los pesticidas. Este año, el agujero de la capa de ozono fue el más pequeño desde que se tiene el registro. El 2017. Y cada vez la capa de ozono se recupera más y más y más. Así que la prohibición de esos aerosoles está funcionando. Estamos salvando a la Antártida. Todo esto lo sabemos gracias al científico mexicano Mario Molina, cuyo descubrimiento le hizo ganar el premio Nobel de Química. El único mexicano que se ha ganado eso. Lamentablemente, este señor se murió hace poquito, hace como unos dos meses. Así que, sin modo. Maldito 2020. Profe, pero este año no fue tan malo porque arrestaron a Yao Cabrera y a los amigos de Yao Cabrera, profe. Y hacían unos videos asquerosos. Tampoco ya los arrastraron. Ya los arrastraron. Maldito 2020. Y la capa de ozono se mide de 30 a 35 kilómetros de grosor. Otra cosa por la que destaca esta capa es porque hace algunos años se rompió el récord de salto en paracaídas. Porque un señor, que ya se me olvidó su nombre, se aventó en un paracaídas desde esta capa y sobrevivió. Se desmayó varias veces mientras caía, pero sobrevivió. Y otra cosa que se me olvidó agregar es que los aviones también vuelan en la parte más baja de la estratosfera. Mande. El 2020 inició con algo malo y creo que va a terminar con algo igual de malo. Dicen que se acercó a los extraterrestres. Inició con la muerte de Kobe Bryant y luego ya está terminando con la muerte del Dito Maradona. No, spoilers. No, aparte empezó con los incendios de Australia. Bueno, eso empezó lo malo. Empezó con el estreno de la película Cats. Desde ahí todo se vino abajo. Miren películas. ¿Y esa cuál es la peor cosa? No, porque es un musical hecho bonito. Según tu Cosmópolis ya vienen los aliens. Según tu Cosmópolis. Pero se nubla el cielo y cómo no. Es el fin del mundo. Según tu Cosmópolis, los simes son los peniqueros. La otra capa de la atmósfera que sigue es la mesósfera. La capa intermedia de la atmósfera. Se llama así porque está en medio. Meso, chicos, significa en medio. Entonces, mesósfera, la capa de en medio. Entonces, mesozoico significa en medio. Sí, mesozoico significa en medio. Y de hecho, el mesozoico sí es la era paleológica del medio. Esta capa mide 30 kilómetros de espesor. Y algo que destaca de esta capa de la mesósfera es que los asteroides pequeños se desintegran en esta capa causando las estrellas fugaces. ¿Se acuerdan del meteorito que pasó por Monterrey hace poquito? Ese meteoro era una piedra gigante. ¿Lo viste? Que bueno, ya. A mí se me pasó. Yo no lo vi. Estaba dormido. Bueno, ese meteoro era una piedra muy grande que llegó desde el espacio. Pero al pasar por la mesósfera de Monterrey se empezó a deshacer y eso hizo que brillara como una estrella fugaz. Y luego ya después cayó un pedacito en Tamaulipas. Si no hubiera sido por la mesósfera ese meteorito hubiera entrado en seco y de seguro sí hubiera causado mucha destrucción. Hubiera pasado del pueblo de donde vivía la otra. Sí, esta, Mitsuha. Sí. Pero no, nos tocó verlo como Takikun. Parecía que había explotado algo, se tornó todo azul. O sea, ¿en la vida real? Profe, yo pensaba que era Venom. No, era un meteorito. La siguiente capa de la atmósfera es la termósfera o también llamada ionósfera. ¿Cuándo pasó lo del meteorito? ¿Cuándo pasó? Fue hace como dos meses, ¿no? En octubre. No me acuerdo, de verdad. Esta es la capa en la que se producen las auroras boreales, esas luces bonitas en el cielo. La ionósfera está bien grande porque mide entre 500 y 1000 kilómetros de espesor. Y esta también es la capa de la atmósfera en donde están los transbordadores espaciales, la nave en la que están los astronautas. Esa nave no está en el espacio exterior como tal, está en la atmósfera, en la termósfera. En esta capa ya no llega la gravedad de la Tierra, por lo que los astronautas tienen que encontrar maneras muy diferentes de comer, de dormir, de bañarse e incluso maneras diferentes de ir al baño. Profe, eso no debe estar bien. No, pero sí debe estar muy interesante. En YouTube hay varios videos de astronautas preparando comida. Profe, una vez fui a Estados Unidos y mi tía había ido a la NASA y trajo comida de la que se llevan al espacio y me trajo un mordisco y yo pensaba que era el mordisco del Oxxo que sabe bueno, pero no, era como comer yo lo seco con sabor. Qué sabroso. Puede que ser un astronauta sea ir al espacio, sea el sueño de la infancia de muchos, pero la realidad es que este es un trabajo muy peligroso y en el lugar en el que ellos viven, o sea, en la termósfera, en la ionósfera, es un lugar que da mucho miedo. Pasan cosas muy feas, muy feas y misteriosas, como estas de aquí. Ha habido astronautas que captan ovnis estando en el espacio. ¿Qué es eso? Eso, pues supuestamente es algo que un astronauta vio y le tomó una foto. No sabemos qué es. Pero muchos astronautas dicen que por ahí ven cosas volando. ¿Cómo se hace? ¿Y se les escapó una tortilla? ¿Cómo? ¿Y se les escapó una tortilla? Tal vez, eso podría explicar ese fenómeno. Antes de mandar personas al espacio, pues los astronautas sí llevan cámaras. Pero allá en la atmósfera puede comprimirla a la cámara. No sé, pero pues ahí está esa foto. Al igual y es falso, pero sí es verdad que muchos astronautas dicen que pues veían muchos ovnis. Antes de mandar personas al espacio, los experimentos se hacían con varias especies de animales, las cuales no tenían manera de regresar y morían ahí arriba. Por lo que por toda la capa de la termósfera hay un montón de cadáveres de animales. La termósfera es un cementerio de mascotas. También ha habido accidentes espaciales en los que los astronautas han resultado muertos y que sepamos, ha habido tres astronautas que quedaron a la deriva en el espacio. Uno de ellos porque se soltó sin querer de la correa que los sujetaba a la nave y otros dos porque perdieron el control de su cápsula. Entonces, imagínense lo que debió de haber sido para ellos. ¿Y no han podido ahí saber dónde están? No, o sea, simplemente un astronauta se soltó a la correa, no lo pudieron atrapar y se fue y se fue y se fue. Ahorita ya deben andar como por Saturno por allá. Entonces, imagínense saber que vas a estar flotando por toda... O sea, vas a salir muerta, ¿no? Sí, ya, ya. Y se murió sabiendo que iba a estar allá en el espacio por toda la eternidad y en sus últimas horas de vida ahí iba a estar nada más flotando y dando vueltas así como cuando sacan... Pero bueno, fue su sueño toda la vida practicar esa profesión. ¿Cómo, cómo, cómo? Pero bueno, fue su sueño practicar esa profesión. Sí. Entonces, pues, ser astronauta sí es una profesión muy padre y la atmósfera es un lugar muy bonito para visitar, pero también puede ser un lugar muy aterrador. La última capa de la atmósfera es la exósfera y lo que destaca de esta capa es que aquí están los satélites. Los que nos mandan internet y teléfono y todo eso no están en el espacio. Están en la última capa de la atmósfera, en la exósfera. Nunca se ha sabido exactamente en dónde termina esta capa, pero lo que sí se sabe es que a partir de ella ya todo lo demás es puro espacio exterior. Ya no es nuestro planeta. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran que vuelva a explicar? No, profe. Hay cuestionario. Ah, ¿saben qué? Creo que no se voló la clase. No, profe, porque yo hice grabando. Ah, bueno, entonces sí. Ahorita vemos.